La compañía tiene como política preservar los espacios y áreas de reserva natural y paisajismo. Cuenta con un programa de reforestación, conservación y mantenimiento de la fauna, el cual sirve de hábitat a las aves migratorias y otras especies propias del sector. Bueno, aquí habitan especies como las tinguas moteadas, símbolo del programa Finca Flor Verde y Patos Silvestres, entre otras. A ellos les agrada muchísimo el paisaje de la finca, el entorno y el ambiente en el cual nos desarrollamos.